¡Ya estamos de vuelta! Bienvenido al Locopolio, profesor. Usted, que es profesor de Economía, debe entender perfectamente el manejo de las propiedades del Locopolio. Vamos a arrancar explicándole que usted tiene que escoger dos dados, igual que el otro juego que se copiaron, ese que anda por allá, vende por ahí. Y cada dado tiene colores representativos de cada partido político. Estos son los independientes, no tienen color, este es Cambio Democrático, el PRD, tenemos el PAD, el panameñismo, Molirena y el PP, que siempre hacemos salvedad de que tiene un solo dato porque tiene poca gente. Nosotros siempre forzamos una alianza, profesor, así que nosotros vamos a retirar a los independientes, así que usted va a tener que escoger de esta fauna política. ¿Cuál va a ser su aliado? A ver. Yo voy a que coge uno. Bueno, realmente dos. Es que yo me puedo aliar con otro independiente. No, 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 estoy independiente, me lo deja aquí. Cualquiera. Usted tiene que agarrar eso. ¿Y esto qué cosa es? Es Cambio Democrático, PRD. ¿Pero cuál es el problema con estas pistas ahí? ¿Y esto qué es? Este es el panameñismo. Está difícil esta cuestión. Escoja, usted haga su alianza, gánese la gente. PRD, muy bien. Ya sabe la gente del PRD, tiene una opción acá con John Juané. Y tiene que coger una ficha para caminar por el mundo del locopólio. Aquí tenemos al toro, tenemos al búpalo sexual, este amigo suyo. Tenemos a Moon Blower. Tenemos a Jurassic Pachi. La Rata Política. Tenemos a, obviamente, ¿no? La Pachita. El Pilete. El Cocodrilo Político. Tenemos a De Jamón, ¿no? Tenemos la Zapatilla del pueblo italiano. Tenemos el Pavipollo, que es muy famoso en este gobierno. Y tenemos a nuestro amigo... ¿Eh? ¿Te parece, no? Sí, porque todas las bahías son así, ¿no? ¿Cuál es coge? Bueno, vamos a mezclar las cosas, ¿verdad? Entonces, ya cogimos ahí a eso, metemos a este acá. ¿Ajo? Para enredar las cosas. Vamos a arrancar acá en el pan. Dice, al pasar, retira su partida para proselitismo. Así que, creo que le conviene darle la vuelta a la mesa. Tiene que tener cuidado cuando caiga en los tuitazos y en las babosadas, porque ya usted sabe lo que viene, ¿no? Cinco. Vamos a moverla por usted. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Metro, línea uno. ¿Usted qué piensa del metro? Bueno, mire, yo creo que el metro nos va a decir lo que es. Es un buen modo de transportar. Pero la pregunta que habría que hacer es si va a seguir siendo gratis después que lo den en concesión. ¿Y cuánto le va a terminar costando a la población? ¿Por qué ocultan ese precio? ¿Por qué ese costo, mejor dicho? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Estamos en un mes de las elecciones. Ah. Bueno. ¿Vuelve a decir a su lado, pues? Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Servicios de páginas web. ¿Usted va a contratar a la misma gente que contrató la exdefensora del pueblo para hacer la página web del gobierno? No, presidente, no lo tenemos. No tenemos voluntarios para hacer eso. ¿Ah, sí? Así. De gratis. De gratis. Por el país. Qué sensatez, soy yo. Tiene los dados. Cuatro. A ver dónde cae ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Plaza FAT Frenadeso. Ajá. Usted como que le salió yendo y mire dónde cayó. ¿Cómo ve el movimiento del FAT ahora en la política? ¿Cómo usted lo percibe? Bueno, mire, yo creo que ellos decidieron pasar a ser partido político. Yo creo que hay una idea que se comparte. La idea es que los movimientos sociales tienen que tener expresión política. Si los movimientos sociales no tienen expresión política, entonces realmente no se pueden hacer las cosas que uno se estaría proponiendo. Nosotros desgastamos a los partidos tradicionales cada cinco años y después tenemos otros partidos para desgastar. Entonces realmente es momento en que la gente que piensa distinto, digamos, busque distintas formas, otros por la vida independiente, otros por partidos, de participar políticamente. ¿Después de esta experiencia ustedes armarían algún partido político, señor Juanes? No necesariamente, no necesariamente porque realmente esta experiencia de las candidaturas independientes ha sido interesante porque ha permitido recoger personas con muchos y variados pensamientos y eso enriquece al movimiento. Bueno, vuelve y tira su lado, se está salvando, no tiene ni un tuitazo. Tres, uno, dos, tres. Autopista CD. ¿No? CD. ¿Qué opina del CD, oiga? Ahora sí, tengo las cartas aquí en la mano. A lo que usted diga del CD, se la disparo. Bueno, mire, usted me está hablando de un disco compacto. Bueno, no sé si es un disco, ni sé si es compacto, pero estamos hablando de CD. Tengo un disco, si no es compacto, es con plata, entonces. Paso, tu y paso, por andar de listo. No sé en qué idioma decirlo. No me quiero reelegir, dice nuestro amigo de Loconelli. ¿Usted qué piensa eso? ¿Vos sé que eres reelegida, verdad? Bueno, hay reelecciones directas e indirectas y aquí estamos frente a una indirecta. ¿Indirecta? No, yo no le estoy dando una indirecta, yo se lo estoy diciendo de frente. Ah, ok, ok. Una más. Oiga, 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 ¿qué pasa? Una más. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Avenida Ministerio Público y privado. ¿Qué hacemos con el Ministerio Público? Bueno, mire, al Ministerio Público hay que darle independencia. Yo creo que aquí tiene que pasar el tiempo donde el Ejecutivo maneja el Ministerio Público, la Contraloría. ¿No hay separación de poderes? No hay ninguna separación de poderes. La separación de poderes es importante. Es importante incluso para un gobierno que quiera ser eficiente, porque si uno no tiene un balance, y simplemente todo el mundo dice, ve, usted es lo mejor, usted lo está haciendo bien, realmente va a terminar haciéndolo mal. O sea, la idea de los balances es algo importante para el funcionamiento de un país, porque precisamente tiene eso. O sea, cuando alguien comete un error o está haciendo algo mal, hay otro poder que le puede llamar la atención. De lo contrario, vamos rumbo al desastre. Y en un gobierno como el profesor Jované a la cabeza, ¿usted cómo reforzaría esa separación de poderes? Bueno, mire, yo pienso de que, por ejemplo, los magistrados tienen que ser escogidos básicamente, por ejemplo, por la academia, la sociedad civil, para que realmente tengan independencia. O sea, lo que no debe ser el dedo del presidente el que escoga a los magistrados. Bueno, este fue el profesor Jované, él es el Otopolio. Muy bien, ¿eh? Profesor, muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo muchas gracias por no preguntarme nada y no hacerme pasar el ridículo que, Dios mío, no quiero ni hablar de eso. Profesor, un regalo de parte de nosotros y Artesanía del Pacífico que nos ofrece esto para usted. Muchas gracias. Queremos agradecer, si le gustó la experiencia de Proyecto Criollo, usted sabe que lo puede escuchar por radio, de 4 a 5 de la tarde por RPC Radio, se puede seguir por nuestra cuenta de Twitter, por Facebook, por nuestro canal de YouTube, si quiere ver la sátira. Dígame algo, ¿qué le pareció la experiencia de Proyecto Criollo? Bueno, mire, yo creo que aquí uno se divierte y además hace campaña gratis. Hay que aprovechar, ¿no? ¡Presidente, joven! 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 Se va a agradecerle a la gente de RAEX, como siempre, nos apoya. Gracias a todo el público que nos acompañó. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Presidente, joven! ¡Presidente, joven! ¡Presidente, joven! ¡Presidente, joven!